Hola a todos, hoy les traigo un video para enseñarles a instalar Where is my water, donde está mi agua en español, en su Samsung Galaxy Young, en el market, si ustedes van a ver, dice que no es compatible. Busquemos... Ahí dice, miren, tu dispositivo no es compatible con esta versión, miren, dice que no es compatible, ahí arriba, entonces, yo les traigo una que así funciona. Miren, ustedes tienen que descargar el APK, ese es, Where is my water, by Sebastian Elkelme. Solo le dan instalar y listo, no necesita datos SD. Es un juego de estrategia muy entretenido, ahí está. Vamos a probarlo. Ven, funciona, y en el market me decía que no es compatible. Ahí está. Voy a enjugar. Yo ya voy en esta. Nivel 2. Me equivoqué, me equivoqué. Así no era, así no era. A ver, ahí está. Es bien complicado. Ah, ya entendí cómo pasarlo, ya entendí. Primero tengo que romper ahí. Después pasarlo para acá. Ahí. Ahora. Vamos a intentar de nuevo, última vez, para que vean. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Parece que no fue suficiente. Y la agüita. No puedo hacer nada. No, nada puedo hacer. Parece que no le he pasado, pero ya saben cómo es el juego. Pues bien adelantado, por eso es tan difícil. Pero al principio es fácil el juego. Ahora se puso complicado. Y bueno, se entretenerá mucho. Se va a entretener mucho jugando este juego. De ingenio. Que sea, inteligente y estratégico. Y les recomiendo que se desactiven el chainfire 3D. Porque si no, se les verá un poco mal. En que se activar todo. Porque si no, se ve como pixelado. Y eso sería todo. Suscríbete y dale me gusta. Si te gustó. Y si no, también dale me gusta. Chao, nos vemos en otro tutorial. Aquí está. Aquí está. Y aquí está.